Bueno, vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad de compartir este momentito Con usted, gracias, gracias de corazón por su atención Yo sé que usted tiene sus compromisos previos Señores, esto va a ser una entrevista corta Ya que nuestro invitado tiene otros compromisos Seríamos como de media hora, si Dios permite Una media hora, cuarenta minutos Ok, Dionis Dionis, gracias, gracias por tu atención Que Dios te bendiga, hermano Gracias de verdad Rapidito, ¿dónde y cuándo nace Dionis César? Nací en Yamazá, provincia de Monteplata Un campito para ese tiempo, yo creo que cuando nací No era muy conocido Yamazá Ya que no habían salido todavía jugadores por ahí Lo único más conocido de por ahí de Yamazá Que había salido era Peter Cruz El cantante Sí, 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 recuerdo, recuerdo Bueno, pero gracias a Dios ya de luego salieron varios peloteros Y llegaron a la Grandes Ligas Y jugaron béisbol profesional, gracias a Dios Sí, sí, ya después de eso empezaron Ya como ese era un campito muy remoto Tú sabes, estaba un poco alejado de la capital Sí, habían buenos talentos Pero tú sabes que en aquello tiempo El béisbol no se expandía tanto a los pequeños municipios y cosas Así como para estos tiempos Ahora gracias a Dios ya después de eso Jugadores, salieron jugadores de allá Como Roberto Hernández Dani Santana de esa área Y hay muchos muchachos todavía ahora jóvenes Que tanto hay en la menor y esas cosas que son de esa área también Roberto Hernández, mi compadre Saludos y bendiciones Dioni ¿A qué edad siente Dioni César la inquietud de jugar béisbol? Yo nací en Yamazá Pero en realidad yo Porque Yamazá es donde estaba el hospital Pero yo soy De un campito más allá de Yamazá Donde era más pequeño Simplemente Yamazá Es el municipio Yo nací en un campito donde Yo creo que alrededor Habían algunos 800.000 habitantes máximo ¿En ese tiempo? En ese tiempo Y ahora está grande Le dicen el camión Es prácticamente un batey Y entonces Porque mi papá trabajaba en el CEA La cosa de la caña Y yo nací ahí Entonces En esos campitos siempre se juega mucho béisbol Los fines de semana Entonces En esos tiempos Uno de los mejores jugadores del equipo Era vecino de nosotros Yo muchachito De unos 7, 8, 10 años Más o menos Y cada vez que había juego los domingos Él me llevaba Yo le llevaba el bulto Porque él era el mejor centerfield El mejor centerfield De toda El área ¿Tú sabes cómo son los campos? Claro, claro Y yo le dije Siempre que él había jugado los domingos Allá en el batey Yo me iba para el play con él Y yo le llevaba el bulto Y todo Y ahí empezó todo Entonces ya yo empecé a jugar Y me acuerdo Él se le partió un bate Una vez Me lo arregló con puntillas Y me arregló ese bate Y de ahí empecé yo a jugar pelota Jugando con pelota de media Y pelota de tape Y pelota masija Que todo el dominicano sabe de eso Y jugando la plata Y todas esas cosas Y Por ahí empezó la carrera Y ya Entonces hicimos un equipo De muchachos De muchachitos Ya empezamos a jugar Con otro De las zonas aledañas Esa cosa Y empecé a destacarme Y ya entonces Yo llegué a un punto De cuando ya teníamos Trece, catorce años Decidí que era eso Lo que yo quería hacer Tú sabes que En ese tiempo Que tú estabas describiendo No sé si te pasó a ti Pero todas las hermanas De nosotros sufrían Porque le quitábamos Los cacos a la muñeca Para jugar Yo no tenía hermana La hermana mía Más grande Se casó Yo estando chiquito Pero ya a esa edad Yo tenía los problemas Era con mi papá Porque le cogía la media Para hacer pelota Entonces Tú sabes que Como yo Se la acogaba Se la agarraba Agachada La media Y nunca Me llevaba El palco Completo Sino que Como era rápido Agarraba una Y cuando volvía Y cuando volvía Agarraba otra Ya cuando mi papá Volvía por esa La media Que le encontraba Una de una De otra Era un problema Que estaba yo Eso lo hacíamos todos Saludos a mi gente De MLB Deportes Uno Desde New Jersey Eduard Ventura Nuestro hermano Te saluda Dione Saludos Saludos a MLB Deportes Y nuestro hermano Eduard Bueno Cambiando el tema Está muy chistoso ¿Quién y cuándo Te filman? Bueno Ya a esa edad Cuando yo decidí Que era lo que quería hacer Ya que estaba Allá en el baquillero Pero allá en el campo Como ustedes No se presentaban La oportunidad Y una tía mía Vive en la capital Y yo le digo El deporte Eso es lo que yo Quiero hacer Jugar pelota Y entonces Yo hablo con un primo mío Que estaba en eso En la capital Que jugaba pelota Que yo quería seguir jugando Y ya como a los 16 años 17 casi Y le digo a mí Pues mi papá Me dice Yo le digo Que yo me voy A ir para la capital Para poder jugar pelota Y Le hablo con la tía mía Y con mi mamá Mi mamá ya vivía Aquí en Nueva York Y me dice Sí, pero este entonces Y ya yo me mudé Con la tía mía Para la capital En el 13 La autopista Y un primo mío Muy conocido Que el que está En el área de béisbol En Dominicana Ahora mismo Seguro saben quién es Le dicen Banana Tiene una academia Que han firmado Donde han firmado Muchos muchachos Como Suelo Almonte Y Orlando Caliste Y esas cosas Lo han firmado En la academia de él Ok Entonces ya Yo me voy para la capital A los 16 años Y empiezo a jugar En la liga Mercedes Me incluí en la liga Mercedes Exactamente Ahí jugué con varios muchachos En ese tiempo Estaba en la liga Mercedes Que jugábamos En el mismo equipo Habían otros muchachos Que firmaron Pero no llegaron Muy alto Y ya entonces Empezó a jugar En el equipo juvenil De la liga Mercedes Todos los sábados Íbamos a practicar Los 10 semanas En frente de Yoleta de Quistella Y los fines de semana Que cuando hacían El torneo juvenil Ahí en la capital Que jugábamos Contra La Javilla Goli Martínez El Percacha Ya tú sabes Era un torneo buenísimo Que se hacía Para ese tiempo allá Y jugábamos En el Olímpico Entonces de ahí Los días de semana Yo entrenaba Ahí también En el Olímpico Con un entrenador Que es muy conocido En Dominicana Llamado José Pérez La liga Mercedes La liga Mercedes Tiene muchos años Desde que yo era chiquito Lo oía Así es Había otra liga En un área Que le llama La Manuela 10 No me recuerdo Cómo se llamaba Pero Era un equipo Se jugaba un béisbol Así que no es como ahora Porque ahora Antes había mucha liga Luis Martínez Era una liga muy conocida La de Goli Y La Javilla Era una liga También muy conocida Y eran En La Chaoba Había una liga muy buena Era mucho ¿No entiendes? Mucho Porque era así antes No había eso De programa aquí Programa allá Que es lo que se usa ahora Y entonces ahí Empecé a practicar Los de la semana Practicaba ahí En el Olímpico Por la mañana Y los fines de semana Jugábamos con la liga Mercedes En los torneos Entonces ahí Ya ahí fue que me cauteó Yo hice muchísimo Trajado muchachos Yo hice Yo hice trajado Yo traje a los 30 equipos Yo hice trajado Hasta los Marlins Cuando salieron Allá A Colorado Entonces uno me dice Que está muy chiquito Que está muy chiquito Y no corre Hasta los japoneses Sí muchachos Ya tú sabes Ya yo casi Con 19 años Ya tú sabes Hasta aquí un día Ya Oclamagadito Oclamagadito Que he cauteado Varias veces En los torneos Yo siempre Me defendí Con el bate Y yo tenía la herramienta Pero para el tamaño Decían que yo tenía Que coger más Pero disculpa Que te interrumpa En ese tiempo El tamaño era un problema Ya no Exacto Porque yo no era Yo no era que era un enano Yo tampoco era un gigante Pero yo Yo tenía 5'9 Por ahí 5'10 Que no era grande Pero un tamaño Más grande que el tubo Exacto Exacto El tío era atlético Yo era muy bien atlético Así que Pero siempre Me ponían eso Que iba Que lo hice Trajado casi a todo equipo Y dije No Que está muy chiquito Entonces yo No corría mucho Pero no era Dice Para mi estatura Tenía que ser más rápido Entonces Llegué un momento Que Que Saqué un tiempo Y el Oakland El del estado De ellos Me dice Que si Que si bajo la velocidad Me iban a ver otra vez Entonces yo Agarré Y cogí como 3 meses Nada más Para trabajar en la pierna Ahí en el Chevron En el Olympian En el área De Campupista Y Me puse a trabajar 3 meses Corrido Sin estrellado Sin nada Ahí Y gracias a Dios Entonces Tuve resultados Y bajé la velocidad Me puse Yo corría 6, 8 6, 9 Y llegué a un momento Que estaba haciendo 6, 3 6, 4 En las 60 yardas Y Ya cuando estaba así Oakland Me vio otra vez José Pérez Me llevó a Oakland Y Y en ese tiempo Oakland estaba en la normal Estoy hablando del 93 En el estadio En el estadio En la normal En el estadio En la normal Estaba Oakland En ese tiempo Sí Entonces estoy hablando Eso estoy hablando De 1993 Sí, sí, sí Entonces Me llevaron ahí Otra vez Y me dieron Porque ya En el estadio Me había visto Muchas veces Sabía lo que yo podía hacer Nada más Quería que yo bajara La pierna Bajé la pierna Puse Le corrí bien Le corrí bien Me firmaron El mismo día Bueno Ahí empezó el sueño Ahí empezó el sueño Ya en el 94 Jugué liga de verano En el 94 No jugamos ahí En la normal Porque en ese mismo año En el 94 Oakland abrió El complejo Que hizo en la victoria O sea Lo enamoramos nosotros Lo tienen ahí Todavía Sí Pero ese año Lo inauguramos nosotros En el 94 Que fue el primer año Pero que Otra cosa Que en la En la semana Que yo firmé Ahí en Oakland En el 93 Como tres días antes Llegó Tejada Y firmaron a Tejada Como tres días después La guagua La guagua Sí A mí me firmaron Fue como vamos a decir Un lunes Un martes Y creo que para el juego El viernes Entonces digo Tejada Y lo firmaron también Por ahí andan tu gente Bernicatro Saludos Saludos a verme ahí Ahorita viene Luna Seguro Ya tú sabes Pedro Y así empezó la historia Bueno Llegó Tejada Y ¿Cuál era la expectativa? Porque ya llegó Tejada Y ahí estabas tú ¿Qué pasó en ese entonces? En ese entonces Jugamos Liga de Verano Teníamos muy buen equipo Ese año Jugamos Verano Tejada Mató Tejada Se rompió el récord Ese año Dio 18 Yo nunca fui un bateador De poder Yo bateé bien Yo bateé como 280 Y no fue bien Teníamos muy buen equipo Pero Tejada fue Que hizo la bulla Más grande Porque Para ese tiempo El récord Yo creo que eran 16 Jorrones Habían varios jugadores De Baní Que ya estaban firmados Antes de nosotros Y ya él venía Con ese apodo De la guagua De jugar Tú sabes que en Baní Se juega una liga Campesina durísima Juega una liga muy buena En Baní Ya la guagua Era conocida en Baní Porque Ya da su palo allá Entonces Ya ese año Ya le tenían ese nombre La guagua Y se hizo más popular Entonces el 95 Ya jugamos Un año Liga de Verano En el 95 Venimos aquí A Estados Unidos A Arizona Llegaron juntos Si Viajamos juntos Jugamos en Verano Y viajamos juntos Siguió dando palo La guagua aquí Si Si Entonces Llegué Ese día Dime te escucho Después llegamos Ese día Llegamos aquí Y si Se dio una vela A nosotros Nos dejan aquí En la Ruki Y a él Lo mandaron A él Lo mandaron Para Para La Ruki de noche O sea Una liga más avanzada Que nosotros Y el otro grupo Que vinimos Nos dejaron aquí En la Ruki En Arizona Bueno Es bueno que ellos Escuchen De tu experiencia Sí En Oakland Sí Viajamos El primer año Que en Estados Unidos Fue en el 95 Y ya Ahí Yo jugué a Ruki Ese año En 96 Me mandaron Me mandaron a la clase A fuerte Por un mes Y después me bajaron A la Ruki de noche Entonces Ya Yo fui paso por paso En Oakland Y nunca volé A una liga Esa fue La única vez Que lo hice Fue en 96 Pero me regresaron Te saluda A estos lunas Te saluda A estos lunas Dime A ver Sí ¿Por qué lo que hay? Ahí está Te voy Sí Por el tipo De lo bueno Por mi hermano Sí Por ahí está apoyando Toda la noche Nos está apoyando Sí Entonces Como te dije Ya 97 97 98 Me la pasé En clase A fuerte Fíjate O sea Ahí Leí parte Del 99 También El 99 Yo empecé En AA Pero No me fue muy bien La primera mitad Y Me bajaron La segunda mitad Para clase A otra vez Terminé el año En la clase A fuerte Y ya en el 2000 Volví otra vez A AA Y terminé Y jugué La gente Completa En AA Y en ese año Ya Tenía gente Libre En Liga Menores Eso fue En el 2000 En el 2000 Entonces Luego tú Pasas a la organización Los cerveceros De Milwaukee Y ahí Fimé como Agente libre Con los cerveceros De Milwaukee Sí Cuéntanos Ese proceso De cambio Y cómo te adaptaste A nueva organización Te cayó Esto No 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 Está ahí Sigue hablando Que está ahí No te preocupes Ok Se conectó Esto No No Tú Estás ahí Sube más La cámara Súbela No No Tú Tú estás ahí No te preocupes Señor Esto es en vivo Béisbol caliente Redeno Entre invitados Dionis César La cámara Arregla la cámara Pero tú estás ahí Tú estás ahí Ok Arregla la cámara Un chimá para arriba Por favor Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ok Se ve bien Sí Pues sí Sí ¿A dónde estábamos? Bueno que en el 2000 pasa la organización de los cerveceros de Milwaukee Sí 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 Y entonces Ahí jugué con ellos dos años 2001 y 2002 Ya en el 2013 Firmé como gente libre también Con el equipo de Montreal Y jugué la primera mitad Con el equipo de Montreal Y ese año ya Me dejaron libre Como a los tres meses Empezó la temporada Y ahí me fui a A Estados Unidos A México Y terminé ese año en México 2003 Y fue 2003 Y ya regresé A final de ese año 2003 Y Firmé con Cincinnati Jugué como un mes Con Cincinnati Al final de la temporada Como dos o tres semanas Y empecé el 2004 Con ellos otra vez Con Cincinnati En AAA ¿Cómo es el proceso De tú estar en una organización En los Estados Unidos Y pasa a jugar Béisbol mexicano? Quería gente libre En ese momento Con Montreal Y ya Me Me Ya allí la gente México Me habían hecho oferta Allá en Dominicana Con las Águilas Y como ya era Como para este tiempo La temporada No había otra oportunidad Lo que se presentó Para Fue ir a México Ese equipo Que me había tratado De ser más en invierno Decidimos allá Por el resto De la temporada De ese año 2003 ¿Qué ¿Qué de diferente Hay en la liga Cuando tú estabas aquí Jugando en La organización De Oakland Luego pasa A la organización Los cerveceros De Milwaukee Pero en ese mismo tiempo Va a República Dominicana A jugar con las Águilas Ibaeñas Cuéntanos Y describemos Y describenos La diferencia Ya tú sabes Que el de 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 Aquí Como se juega Tú sabes Que allá Se está mirando La gente Tuya La gente Que te vio crecer Tu familia Y allá La gente Tú sabes Que no se Coide mucho La gente Si tú Si tú Mete la pata La gente No le tiende El pulso Mira Este live Está lleno De aguinocho Por eso Me puse Una camisa amarilla Pregúntele Pregúntele A Luna Al Benicato Tú puedes Saludos hermano Estamos por ahí El día Que tú no resuelves La gente No tiene No le duele Mociate De todo lo que yo Quiera Ahí mismo En el play Entonces aquí La gente Son más reservada Aquí la gente Siempre se Se apoya más Y son más Son más Reservadas En ese asunto Y como siempre Y como te digo Allá en Dominicana Tú Como te digo Te están viendo La gente Que te vio nacer Te vio crecer Y tú estás Enfrente de tu familia Tú siempre quieres Como hacer Todo mejor Que te salga Todo mejor Y Es la diferencia Hay más presión Allá en Dominicana Definitivamente Bernie Bernie ¿Tú me quieres decir Que jugar para las águilas Ibaeñas Es como jugar Para los yanquis De Nueva York? Dioni ¿Me escuchas? Sí No 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 ¿Me quieres decir Que jugar para las águilas Ibaeñas Dioni Es igual como jugar Para los yanquis De Nueva York? La misma presión Es la misma presión A los fanáticos Aguiluchos Cuando uno está ganando Es mejor equipo Pero Cuéntalo Cuéntalo No me rías Que está lleno El aire de Aguiluchos Mira me vestí de amarillo Tú puedes ganar Mientras tú ganes Está bien Y tú puedes perder también Siempre y cuando No seas contra Lice Ya tú sabes Cuando tú pierdes Tú puedes perder Contra el otro equipo Escogido El El Tres Y a todo el mundo Y ellos Lo cogen suave Pero cuando tú pierdes Contra Lice Ya tú sabes Que hay gente Que Que hasta Ni comen Ese día Estos lunas Están por ahí Viéndose Ya lo sabes Aquí está La esposa mía Medio mundo Esto está lleno De Aguiluchos Miguel Tejada Yo Aguiluchos Me están llamando Traidor No soy traidor No Tengo mi Mi cosa amarilla Puerta Esa 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 Que el Aguilucho Sufre más Cuando le gana Lice A las Ángela Tú sabes Eso Hay gente Que A eso Uno como jugador Si uno pierde otro equipo Y me dice Está bien Se perdió Me tengo mano Mañana Pero cuando uno Quiere contra Lice Con la crema Y ahora La gente Ese día Muchas veces No sale a cenar Después de los juegos Ahí por el área Monumentos Eso día A veces Eso día Eso va contra Lice Mejor vamos de una pisa Y quedarse Uno trancado En el apartamento O el hotel Donde tú te estés quedando Dice Tolura Tolura dice Si perdemos contra Lice Comienzan a comerse A uno Puede estar en primer lugar Por mucho Como quiera Eso es como Cosa Que no se puede perder Contra Lice Esos Sibaños Son peligrosos Señoras Señores De Béisbol Caliente Reden Nuestro invitado Dionis César Señores Una entrevista Maravillosa Los fanáticos De las Águilas Por favor No se sientan mal Dionis César Todavía Sigue en contacto Con las Águilas Sibaeñas Trabajó con ellos De hitting coach Y es Aguilucho Señores Le está diciendo Su anécdota Su historia ¿Entiendes? Esto es para reírse Para gozar Y para escuchar La historia de ellos Continúa Dionis Continúa por favor No pero A pesar de eso Son una muy buena Fanaticada Eso se entiende Porque son una Fanaticada Muy aficionada ¿Tú me entiendes? Y yo viví Vivimos juntos Ahí muchos Muchos buenos momentos Muchos Los campeonatos Que ganamos Y lo que Pero yo lo entiendo Lo que pasa Que tú sabes Como fanático A veces no se entiende Que se gana Y se pierde Y no Se le hace un poco Más difícil A ellos Entender Esa parte Pero es entendible Uno como jugador Eso lo sabe También Pero definitivamente En mi carrera Uno de los Mejores momentos Fue Es un momento Ahí que Que se vivió En las águilas En esos tiempos De campeonatos Y todas Y todas Estas cosas Mira Dioni Siéntete Conforme Ahí están Todos tus águiluchos Escribiendo Cosas buenas De ti Que Dios te bendiga Dioni César Dice The Black Baby Ellos dicen Que le gustaban Verte a ti Jugando Con tu equipo Las águilas Ahora Pregunta Pregunta Que se siente Que sentía Dioni César Cuando iba a enfrentar A los tigres Del Licey Yo supiera Siempre Todavía Siempre se ha vivido Eso Ya que Hasta como coach Hasta como coach Cuando estaba ahora Cada vez que tú Tienes un juego Con Licey La 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 cosa La adrenalina Es diferente Todo es diferente Cuando tú te enfrentas A los otros A los otros Equipos Porque ya eso Es una tradición Que hay De Águil y Licey Eso Es lo mismo Como te digo Yankee Y Boston Se sienten En el aire La ¿Tú me entiendes? Se sienten En el aire La adrenalina Y todo Y no es igual que Yankee Ni siquiera Yo creo que los Yankee Los mexican Así Yo creo ¿Tú me entiendes? Son la Ya eso es por tradición Y eso se transmite En los mismos jugadores Porque El ambiente Tú llegas al estadio Y si Águil y Licey Desde el parqueo Tú notas el ambiente Que dice Señores Yo puedo dar Fake testimonio Yo he Ido A muchos estadios Aquí en la nación Americana De diferentes equipos De las grandes ligas Pero cuando fui Al estadio Si bajo A un juego A un juego Licey Y Águila Eso es Una diferencia Del cielo A la tierra Es una diferencia Grande Licey Y Águila Definitivamente Definitivamente Como te digo Se siente en el aire Esos días De Águil y Licey Esos juegos De Águil y Licey Incluso Tú ves Hasta los boletos Hay gente que compra Los boletos De ese tiempo Ya han comprado Boletos Para esos juegos Que van a hacer Águil y Licey En Santiago Eso te dice ahí La diferencia Que es Bueno Tú tienes experiencia Ya no contaste A nivel de aquí De pequeñas ligas Con Oakland Con los cerveceros Tu experiencia En el béisbol Mexicano ¿Podrías describirla? Claro En México Fue Como te dice Otra carrera Que hice Aparte De jugar Aquí en Estados Unidos En México Yo duré Casi 8 o 9 años Algo así Diste muchos palos Por allá Gracias a Dios Sí Me fue Me fue bien Por eso Tuve Que me dio La oportunidad De durar tanto tiempo En la Liga de México Ya que tú sabes Que Como yo lo he dicho antes La Liga de México Es una liga muy Exigente No es la más difícil Pero es exigente Ya que Todos los días Tú estás Contra la pared Y la pared Como el Cuando tú juegas Como extranjero En México Porque no es como Aquí en Estados Unidos Que te vas mal Una semana Y tienes la oportunidad Pero En México Tú tienes que resolver Siempre O sea No hay Eslon en México Tú tienes que Estar ready Tienes que estar Tienes que estar ready Para dar Dos o tres Y todos los días Como extranjero Es decir Que Porque Lo que pasa En México Cuando el equipo Le da mal Las cargas Siempre están En los extranjeros Y el extranjero Es responsable Para resolver Las situaciones De los juegos Entonces Muchas veces Pasa que El equipo No le está Yendo bien Y La culpa Siempre Se cae Sobre El jugador El extranjero Si Que Si te descuida Si te descuida Cuando viene a ver Te sueltan Ellos no tienen que ver Te sueltan Una vez Y traen El otro Es decir Por eso Yo siempre Dice Que la Liga De México Es un poco Más complicada En ese asunto Bueno Luego Estuviste Conocer Toda Prácticamente Toda la Liga Jugaste Liga Independiente Está bien Podría describir Tu paso Por la Liga Independiente Liga Independiente Si Tuve aquí En varias Ligas Independientes En Estados Unidos Liga Independiente Es una Una Liga Que es como Para volver A A Que ponerte Ahí Para que los equipos Te vean Ya si tu vienes De una mala temporada O si vienes De una lección Porque En realidad En la Liga Independiente No pagan Nada ¿Me entiendes? Simplemente Es una oportunidad De Tu ponerte En la vitrina Ahí otra vez ¿Me entiendes? Porque eso es lo que Hacen muchos jugadores Les fue mal Del año pasado Los que siguieron Trabajar con un equipo En México En una organización Dame a la Liga Independiente Hacer buenos números Y llamar la atención De un equipo Es prácticamente Esa es la idea De la Liga Independiente ¿Me entiendes? Entonces Ya Pero cuando Ya tu te vas A Japón A Taiwán Ya Esa es otra liga Que son Donde te pagan mejor Donde más Es ya Forma de tu Buscarle Otro ángulo A tu carrera Otro ¿Me entiendes? Por ejemplo Luna Fue bendecido Con eso De irse a Japón Dos o tres años Y Y tener La oportunidad De quizás Lo que no se ganó Aquí en Grande Liga Ganarse Y tener la oportunidad Saluda a tu hermano Roberto Hernández Que está por ahí Se está mona Dime Esa es de allá En el sitio De Yamazá Mi compadre Saludos Dios lo bendiga Tú nos decías Y enfatizarte En la Liga Japonesa Que te pagan más Es una Liga exigente Súper exigente Es exigente De muy alto nivel Ya ustedes lo han visto Lo que En los clásicos El equipo Que Como se juega El equipo japonés Que siempre está ahí Entre Entre los finalistas Mucha disciplina Exactamente ¿Cómo Luego Tú vas a jugar A Japón ¿Cómo te adaptaste A esa Liga? Exacto Toma Toma su tiempo Ya que Tú tienes que adaptarte A Es otra cultura Es otra forma De De jugar El béisbol Y prácticamente Porque ellos juegan El béisbol Muy diferente A como se hace Aquí en Estados Unidos Entonces Pero Todo es un proceso Porque uno viene De Dominicana Y se acostumbra Aquí en Estados Unidos Y va a Japón Y si va a Egipto Tenemos que acostumbrarnos A A A Cada cultura Y como se hacen las cosas Pero Es un proceso Y principalmente Esa gente Es muy En Japón La cultura Es totalmente Diferente ¿Cómo entiendes? Pero No es que No es que Mala Pero Ya que tú Te hagas Como dices Le cogemos el hilo Es algo muy bonito A mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La cultura Solamente que Tienes que hacer Los ajustes Sí Porque el picheo No es igual Que el picheo De aquí No 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 Te trabajan Más con la mente Eso Es aquí Aquí A base Fuerza A base 100 millas Y 98 millas Que te quieren matar Ellos te matan Mentalmente Con palito Así como ellos comen Con palito Sí Salud Salud Sí Esto Luna Me dijo Que cuando Él llegó Él no entendía Como los piches Querían atacarlo Y él llegó Un momento Que se desesperaba Sí Sí Totalmente Totalmente Está por ahí Todavía Se está riendo No No Entonces Ahí es por eso Que el juego Es diferente El juego Es diferente Prácticamente Aprender a jugar Al estilo De ellos Al estilo Que ellos juegan Porque aquí En Estados Unidos Se juega un béisbol Más agresivo Donde los piches Te atacan ¿Cómo entiendes? Los piches Te atacan Allá es diferente Allá No te atacan ¿No entiendes? Allá El único piche El único piche Que yo vi Mira Yo jugué 21 años Y en el único sitio Que yo vi Que los piches Tiran bola A propósito En Japón Sí Porque Pasados piches Tiran bola Pero no porque Ellos quieren tirar bola En Japón Ellos te la tiran De maldad Te tiran Tres bolas De maldad Y después Te tiran Tres pedras Y te descuidas Sin moverte Así mismo Cuéntanos Pero Finalmente Lograste adaptarte Al estilo de ellos Sí Sí Ya te quedaste Porque Por eso Te llaman Pero El jugador Profesional Tienes que adaptarte Pero Lamentablemente Ya Como Un mes Dos meses Después de empezar La temporada Yo tuve Una lesión Donde Me extrañé Contra la pared Y se me dislocó El hombro derecho Y se me dislocó Yo casi no No pude jugar Todo el año Yo apenas jugué Como un mes y medio Y fue por eso mismo Porque Empezando la temporada Que estuve Estuve con un controlazo Con la pared Se me dislocó El hombro derecho Y la clavícula Y todas esas cosas Duré como dos meses Para recuperarme Y cuando empecé a jugar Todavía Empecé a jugar Pero no estaba A 100% Pero yo quería jugar Porque Tomaba más tiempo Para eso Saludos a Ronnie Linares Desde que se conectó Ahí Linares Mi respeto Mi hermano Te quiero muchísimo Y Mis Mis mejores deseos You're gonna make it big Bro Ahí hay mucha gente tuya Hay mucha gente tuya Conectada Está Roberto Hernández Está Héctor Luna Tu buen amigo Ya tú sabes Tiene muchos aguiluchos Tiene muchos fanáticos Por ahí Pues sí Así pasó eso El hijo de Mecho Ese de los míos también Y allá De Don Pedro De Santiago Saludos 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 Pues sí Y sí Pasó Pero empecé a jugar Pero todavía No estaba a 100% Pero con el deseo Porque yo sabía Que si no jugaba No Se me iban A soltar A poner muy pequeño El chance De poder regresar Al año siguiente Y eso pasó Terminado Que jugué Pero prácticamente Casi lesionado No me fue bien Y no tuve No se me presentó La oportunidad De volver a Allá Japón Bueno Bueno Dionis Ya casi Estamos llegando A la parte final Debido a que tú Tienes un compromiso Que lo hablamos temprano ¿Cuál fue tu mejor momento Con las águilas Ibaeñas? Ah ¿Qué te digo? Yo viví en muchos buenos momentos En las águilas En un momento Nosotros ganamos Creo que fue Cuatro Tres o cuatro Tornados Pero yo quiero saber ¿Cuál fue tu Mejor momento? El mejor momento Fue en una serie final Contra las estrellas Contra las estrellas Que ese año Las estrellas tenían No se me acuerdo Fue en el 99 2000 Un team Tenían La gente A todo el mundo Brad Sí Sí Recuerdo Julio Franco Félix José Y los pitchers Eran Armando Benítez Carraco Willy Robert Un equipazo Era un equipo Grande Liga Manny Alexander Era Que no podían perder Y Ese año Nosotros estábamos Atrás En la serie No sé si me acuerdo Creo que era Tres uno O cuatro dos Y yo Viniendo del banco Pude contribuir A que ganáramos Tres de los cinco Juegos de la serie Final Para quedar campeón Wow Eso es historia Viniendo del banco Abajo Abajo Por carrera En el séptimo Octavo episodio Yo venía del banco Y con un solo turno A ayudar al equipo A ganar juegos Eso fue Fue un año Muy muy especial Y el año más Vino de consagración De consagración Ahí en el equipo También Porque yo era Apenas tenía dos años Yo era un Estaba joven todavía No tenía mucho tiempo Tenía dos años Apenas en el equipo Bueno Eso es historia Bueno Complacidos Saludos a todos Mis hermanos Aguilucho El respeto a ustedes Tengo Mi camisa amarilla Saludos Yana Saludos a todos Roberto Hernández Héctor Luna Los primos Eurio Juan Luis Jeyza Stephanie Rosario Todo 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 Señores Esto es Béisbol Caliente RD Con nuestro invitado Con nuestro invitado Dionis César Y Eduard Ventura Le va a regalar 150 dólares Señores No es traidor No 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 Aquí estamos con un Aguilucho de corazón Señores Estamos representando Dionis Gracias Gracias de todo corazón Por tu tiempo Danos una última palabra Un consejo a la juventud Que va a ver este Este video Cuando lo subamos en YouTube Por favor Gracias a ti Pedro Por dame la oportunidad De estar en tu espacio Un saludo a todos Los fanáticos De las águilas Y que Este año A ver si las águilas Campeón 2021 Ojalá Y lo que está pasando En el mundo De la oportunidad De que se pueda jugar Este año Y que Primero que nada La gente esté A salvo Y esté saludable Y un consejo A los muchachos jóvenes De que sigan sus sueños Así que No deje que nada Ni nadie lo detenga Bueno Dionis Ve con Dios Ve a entrenar A esos muchachos jóvenes Por los cuales Tú te desvives Cada día Para que aprendan De tu profesión De lo que Tú tienes Como experiencia Todo lo que tú Le estás enseñando A esos niños Bendiciones Y gracias de corazón Gracias por tu tiempo Gracias Dionis Gracias a ti Pedro Y estamos a la orden siempre Gracias igual Ok Gracias a ti Pedro Gracias a ti Pedro